Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 19 y 20 Hay personas que están de acuerdo con nosotros y otras que están totalmente en contra. Sin embargo, pocos niegan que a los testigos de Jehová se nos conoce por predicar. Puede que nos hayamos encontrado con personas en la predicación que, aunque no comparten nuestras creencias, nos respetan por la obra que llevamos a cabo. Como sabemos, Jesús dijo que las buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra. Muchos grupos religiosos están convencidos de que predican el Evangelio o buenas nuevas. Sin embargo, su labor suele limitarse a dar testimonios personales, ofrecer servicios religiosos en sus iglesias o emitir programas por televisión o en Internet. Otros dicen que sus obras benéficas o la labor que llevan a cabo en hospitales y centros educativos son también formas de predicar. Pero, ¿de verdad cumplen el mandato que Jesús dio a sus discípulos quienes hacen estas cosas? ¿No? Gracias. 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 Gracias.